Mientras tanto, linda la experiencia del circuito del Estadio Único, allí en La Plata, para el Super TC 2000. Carrera nocturna y la victoria del tandilense Lionel Pernia, con su Renault Fluence, ganó allí en el circuito realizado en el Estadio Ciudad de La Plata. Recordamos que vimos entre viernes y sábado lo que fue la clasificación, el sábado un espectáculo muy emotivo. Pernia le terminó ganando la final a Agustín Canapino. En competencia de característica muy particular y con esta victoria mantiene sus chances de luchar por el título con Matías Rossi. Los pilotos compitieron sobre, como estamos observando, dos pistas espejos emplazadas en el Estadio. De 700 metros cada una, lo que le dio marco totalmente distinto, original para una competencia dentro de un Estadio. Uno recuerda la que sucediera en aquella oportunidad, en lo que fuera el Chateau Carreras, en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Y en este caso la plata que le abre las puertas al Super TC 2000, digo bien, con el triunfo de Lionel Pernia en la competencia realizada en el día de ayer y de carácter nocturno.